A nombre de mi partido acudo a esta tribuna para posicionar a favor el dictamen de la Comisión de Vivienda, por el que se reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Quiero felicitar a los integrantes de esta comisión por el gran trabajo que se realizó, porque el dictamen abona que se cumple el derecho de todo mexicano a tener una vida digna y decorosa. Este dictamen es un ejemplo clarísimo de que cuando partimos del diálogo plural y abierto y se parte del reconocimiento de los problemas imperativos, se logran cosas positivas en favor de las y los mexicanos. El día de hoy, como resultado de ese diálogo, les tenemos buenas noticias a muchas personas que han sufrido con la pandemia un fuerte golpe a sus ingresos y a su calidad de vida. Muchos mexicanos han visto cómo sus ingresos y sus ahorros se acabaron porque perdieron sus empleos o porque quizás no encuentran trabajo, porque muchas empresas no soportaron la crisis y cerraron de forma definitiva. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México están las familias más afectadas por la crisis económica generada por la pandemia por COVID-19. El organismo señala que seis de cada diez habitantes en México perdieron su trabajo o cerraron su negocio. Además de la presión a su economía familiar, la crisis ha dejado un sufrimiento emocional que desafortunadamente en muchos casos ha sido irreparable. Mientras que en promedio el mundo, el 7.3% de las personas decidió tomar una deuda adicional o utilizar el crédito excesivo para enfrentar sus gastos diarios, durante el 2020 en México este porcentaje fue el doble. 18% de los mexicanos se endeudaron para poder enfrentar sus gastos fijos familiares como la alimentación, el pago de luz y del agua, la colegiatura de sus hijos y además el pago mensual de la casa que posiblemente acababan de comprar. Además, el 40% de los mexicanos reconoció haber utilizado el dinero de sus ahorros o vender algún activo para enfrentar la crisis económica, nacional y familiar que dejó la pandemia. Este porcentaje es preocupante porque está muy lejos del promedio del 18% que se registró a nivel mundial. En suma, durante el 2020, más de 1.7 millones de trabajadores decidieron retirar parte de sus ahorros de muchos años para poder vivir, condenado su vida futura a una deuda que presionará posiblemente sus finanzas familiares. Por eso, el objetivo del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración es apoyar a esos trabajadores afectados que cuentan con crédito de vivienda con el Infonavit, así como a los futuros trabajadores que en algún momento se ven en la necesidad de no pagar su crédito de vivienda. Actualmente, el artículo 41 de la Ley de Infonavit establece que cuando un trabajador reciba un crédito del Instituto y no tenga ingresos, es decir, no tenga trabajo, el Infonavit debe otorgar una prórroga en el pago de las amortizaciones por el concepto de capital e intereses ordinarios. Pero esta prórroga sólo es posible si el trabajador la solicita. De no hacerlo en el plazo de 30 días posterior a que se quedó sin trabajo, éste no se le autorizará. Con esta reforma, eso se acabará al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En beneficio de la reforma, es eliminar los intereses ordinarios del crédito cuando se encuentra en prórroga de pago a causas de desempleo. Esto implica no afectar los ingresos de los derechohabientes que están pagando en Infonavit. Descartar la capitalización de intereses llevará a que no crezca más la deuda del crédito. Esto es muy importante, si bien es cierto que el Infonavit tiene como objetivo apoyar a las familias de menores ingresos. Con ello, en época de crisis, cuando una familia atraviesa un problema temporal de desempleo, los intereses moratorios que pagan por el crédito adquirido por una vivienda se podrán utilizar para solventar el pago de sus necesidades. Es una gran reforma en favor de los trabajadores y un gran logro de los integrantes de la Comisión de Vivienda y de los integrantes de esta legislatura. Por cuántas razones expuesto, votaremos a favor. Es cuanto. ¡Nos vemos en el próximo video!